El final del desfile de correo es la fiesta sagostina con todos los capitalinos, por supuesto a personas que nos visitan desde el exterior de nuestro país, también a las personas que nos visitan desde los diferentes departamentos de El Salvador, sean bienvenidos a esta fiesta. ¿Cómo estamos familia? Hoy nos encontramos en lo que es aquí en El Salvador, en lo que es Plaza Divino El Salvador del Mundo, para dar el inicio a lo que es el desfile de correo para iniciar lo que son las fiestas patrones de El Salvador. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver si llega! ¡Vamos! ¡Para atrás, por favor! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.